Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y hoy estamos aquí un día más para seguir con las aventuras de nuestro amigo Candleman. Ya vamos por el capítulo 7 y a ver que las cosas parece que empiezan a complicarse. Capítulo 7. Una bienvenida no tan cálida. Grandes rocas la empujan sin parar. Miradla. Es que es tan chiquitita en comparación con todo a lo que se está enfrentando. De pie frente al faro, la vela grita. Faro, ¿cómo puedo ser altia y radiante como tú? No. Pobrecita, no hay respuesta en la oscuridad. Entonces la vela decide subir a la cima del faro, para irradiar una luz tan brillante como la suya. Uy, pobre, ella solo quiere ser, no sé, mejor. Qué lástima. Vale. Estaría bien que pudiésemos correr. Siento que voy muy lento. Vale, vamos. Ahí tenemos la primera vela. Y adelante. Ahí está la segunda. No me he fijado cuántas eran. Vale. Salta. Salta otra vez. Y otra vez. Ahí estamos. Muy bien. Ahí tenemos checkpoint. Bueno, de momento... Bien. Parece más difícil de lo que es. Vale. Aquí viene esto. Y saltamos. ¿Y ahora? Espera, espera. Ahora vuelve. Tú despacito que no tenemos prisa. Ahí estamos. Vamos. Vale, hop. Vale. Queda solo una. No, 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 no. Espera. Nos hemos envalentonado. Ahora. Ahora. Corre, 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 corre. Ahí. Ahí. Ale, hop. Ale, hop. Y ale, hop. Este si va para atrás, pero algo será. Ajá. Me imaginaba que iba a estar la última. Bien escondida. Vale, pues ya lo tenemos todo. Perfecto. Grandes rocas la empujan sin parar. Sin compasión por su calor. Porecita. El faro parece distante y frío. Aquí tenemos la primera. Vale. Ahí hay otra. Pero tenemos una aquí. Corre, corre, corre. Tú puedes, tú puedes. Ay, 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 ay. No sé si llego. Ah, no sé si llego. No, no llego. Venga, ahora, ahora. Justo en el momento en el que se empieza eso a mover. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Y ahora. Ale, hop. Ahí está. Vale, a ver. Cuidado de aquí. No llego, no llego. Venga, a abrirse. Uf. Vale. Seguro que me dejo alguna por el camino. Porque va una aquí. Pasándolo mal. ¿Había una vela ahí arriba? Sí, sí. Hay una vela ahí arriba a la derecha. Vale, vale. ¿Y cómo la cojo? ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido! Pero esa tendrá que poder... Espera, a ver. Vamos por partes. Me estoy atribuyando. Checkpoint. Ahora sí. Hay que volver. Si, cuando esto sube, me puedo subir. Venga, vamos. ¡Ay, no! No me da tiempo. Ahí. Perfecto. Aquí está. ¡No! ¡No! Voy a morir, voy a morir. Espera, a ver. ¿Todavía se puede o no? Yo creo que no. Estoy aquí atrapada ya. ¿Qué ha sido eso? ¿Me he bugueado? ¿Y he vuelto? ¿Os acordáis que os dije que se me daba muy bien descubrir bugs? A esto es a lo que me refería. No sé, no sé cómo lo he hecho, pero... Pero aquí estoy, vívete y coleando. Y vamos a seguir para adelante. Eso sí, os recomiendo que no intentéis esa técnica en vuestras casas. Vale. ¡Cadito! ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, aquí hay una y ahí hay otra y creo que ya. Genial. Pues lo tenemos. Y no hemos muerto. Así es como se hace. Para más consejitos, le dais a like o suscribís. Y ya está. Venga, vamos. Ahí está. Corre, corre, corre. ¡Que llega! Oh, casi. Vale. Ya lo tenemos. El faro parece distante y frío. La vela se siente un poco abatida. Se va quemando entre las columnas de piedra. Vale. Ok. O sea, se supone... Que ahora lo que iluminamos es... Las zonas por donde tenemos que... Que caminar. Vale, perfecto. Pues voy a intentar hacer... Toquecitos muy... Muy pequeños para que no se gaste tanto. Porque ya que hay que hacer unos cuantos. Vale. Vale, hop. Y aquí tenemos checkpoint. Genial. Vale, hay una ahí a la izquierda. Al fondo del todo. Vamos para allá. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Y ahora... Arriba. Arriba. Muy bien. Ok. Casi mejor ir haciéndolo muy rápido. Porque es que si no... Como te pares mucho a pensar... Se va el camino a la porra. ¿Vale? Aquí tenemos esta. Y juraría que había una aquí. Voy a ver. Ya que estoy... Mira como estoy ya. ¡Ay! ¡No! 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 Vale Ahora sí, no tenemos cuántas Nos quedan A ver Nos queda una Vale ¿Qué ha pasado? Me he asustado y todo ¿Has roto los cristales? Vale No sé qué he hecho antes Pero vale Aquí está la última ¿Podemos dejarnos caer o cómo? Ahí está Se va quemando Entre heladas columnas de piedra Un camino se revela Ante las llamas de la vela No hay dificultad Que quebrante su propósito ¡Epa! Nada más empezar ¿Ya me llevan para abajo? Venga, una ¿Pero esto qué? ¿Cómo pasó? Vale Ah Me atoré Vale Vamos, salta, salta Salta Tú puedes Ya Ahí está Vale Aquí tenemos el checkpoint Por fin Ha sido un cacho muy corto Pero a mí se me ha hecho eterno Uy va A ver Espera, voy a esperar un poco Ahora ya sí Venga, vamos Corra y date prisa Date prisa que no llegas Espérate que no veo Ah, que me he matado Vale Vamos No, no Voy a esperar Voy a esperar Vale, ahora sí Ahí está Vale Vale, quedan dos Es muy cortito este Por lo que veo Pero claro Tampoco es que sea Muy sencillo Bueno, pues eso que nos ahorramos Ya podemos ir directamente para acá Vamos Ahí está Bien Bien Ahí Salta Vale ¿Me hago por aquí? Sí Vale, con esta ya tendríamos la penúltima Ah no, es la última Vale, vale Genial Entonces ya Solo nos queda Encontrar el camino De vuelta Por aquí Por aquí Vale, hay algo debajo Supongo que me tengo que dejar caer Vale Genial Y dime que ya hemos llegado Sí Corre, velita Ya hemos llegado Uepa 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 Uy Aunque el camino se llena de peligros y adversidades La vela no se asusta Fantasea con que quemara rayos tan brillantes como los del faro Iluminando la noche oscura Tiene grandes aspiraciones No hay dificultad que quebrante su propósito Su llama se fortalece entre las tinieblas Y bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Que hayáis pasado muy buen rato Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!